¡Hola YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial bastante rápido y muy sencillo que solo ocuparemos tres cosas y vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es delinear el ojo. Yo aquí estoy utilizando un delineador líquido color oro. Ustedes pueden hacerlo tan grueso o tan delgadito como les guste. Pueden utilizar delineador en lápiz, en gel, líquido, lo que a ustedes más les guste o lo que puedan conseguir. Después de esto vamos a aplicar pegamento para pestañas en todo el delineado y lo vamos a dejar secar. Después de esto yo estoy utilizando una esponja de esas que vienen en las sombras y en los maquillajes. Tomar la escarcha o el glitter y pegarlo en el párpado. Después con una toallita para quitar el maquillaje estoy quitando cualquier exceso de glitter que me haya quedado, quitando el de las pestañas lo más posible. Hay que tener mucho cuidado. Y listo, eso es todo. Hice también este color blanco con un delineador en lápiz. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mi Instagram y en mi página de Facebook para poder seguir creciendo. Compartan este video y denle like si les gustó. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.